Rescatando la historia de nuestra villa, mediante el relato de sus habitantes. Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional del Gobierno de Chile y ejecutado por la Junta de Vecinos número 89, Villa El Progreso. Según el libro del Barrio Las Ánimas, se recuerda que el sitio donde actualmente está emplazada nuestra villa pertenecía a un particular, Otto Haferbeck, que lo dividió y vendió a los militares. Sin embargo, este terreno estaba fuera del plan regulador, pero por el grado de influencia de su dueño en esa época, se pudo hacer el cambio al plan regulador del límite urbano. La calle Progreso, hoy calle 19 de Junio, estaba semi-urbanizada. Paralelo a esta calle estaba el callejón Las Dalias. Sin urbanización, hoy pasaje bombero Solís Córdoba. La calle Progreso, hoy calle 19 de Junio, está en la calle de la ciudad de Vecinos. La calle Progreso, hoy calle 19 de Junio, está en la calle de la ciudad de Vecinos. La calle Progreso, hoy calle 19 de Junio, está en la calle de la ciudad de Vecinos. déficit, cierto que había. Y ahí, ¿cuántos amas?, se creó la Villa General Fernando Paredes Pizarro, que es la que está a continuación, o sea, en la calle principal, la última, ¿cuántos amas?, la última villa que está en el barrio. Gracias por ver el video. Y formamos esa villa, una villa hermosa, tranquila, donde todos nuestros hijos jugaban tranquilamente, no había peligro de accidente ni de robo, los juguetes quedaban en la calle y al otro día estaban ahí. Y teníamos lugar de esparcimiento, un sector grande que era la cancha como de fútbol y ahí se... era una vida tranquilísima. En invierno nuestros hijos sí sufrían el inconveniente de ir a la escuela 39, cierto, afirmándose por los postes de luz, porque el viento se los llevaba, bueno, si era un campo, esto era un campo travioso. Existía solamente el pasaje Las Dalias, que en ese tiempo nosotros le llamábamos el Callejón Las Dalias. Y la fábrica de calzado Vice, que era la que estaba en la calle principal, formio, y bueno, y así esta villa dependía de la Junta de Vecinos Carlos Acharanarse, en poco contacto con los vecinos no había mucho de esas reuniones. Pero así fuimos creciendo. Después, el año 80, más o menos, 79, 80, se empezó la construcción de lo que ahora es la Villa Progreso. El sector se llama Progreso, y a esa vía le colocaron Progreso. Pero la nuestra, la que está abajo, es Villa General Fernando Paredes Pizarro. Si ustedes ven la calle principal, se llama 19 de junio. ¿Por qué se llama 19 de junio? Se llamaba, se llama 19 de junio Investigaciones de Chile. ¿Por qué se llama así? Porque fue apadrinada por el, por esta, por esta institución, a raíz de que el director general de Investigaciones en ese tiempo era el general de División don Fernando Paredes Pizarro, que fue comandante en jefe de la cuarta división en ese tiempo. Con mi señora, bueno, empezamos a participar también en algunos campeonatos y ganamos el campeonato comunal el 2009, el 2008, el 2009, el 2011 también ganamos el comunal y después el regional, y ahí fuimos a Tomé. Yo, mi barrio de juventud, de chico, fue en sedeño, población sedeño, pero de ahí me vine acá, porque andaba pololeando para acá, y el año 71 me casé. Era una, era una pampa, solamente, no había, había pocas casas primero. Que el dueño era aquí don Otto Affelbeck, el que era dueña de todo esto, hasta, más o menos, hasta la, lo que era de Inacapa, de Inacapa ya, era todo Otto Affelbeck, hasta abajo ya. Bueno, esta vivienda hubo harto, fue harto trabajo aquí, en este barrio. Había una zapatería, zapatería Baiz, que hubo harto trabajo para la gente. Y cuando esto era un, era más alto aquí, esa tierra se echó para allá y se hizo la primera población. Todo, la primera población que se hizo, no me acuerdo cómo se llama. Y después ya empezó a agrandarse aquí, hubo harto trabajo, la población con la, la empresa de vivienda. Llegué a los 20 años al callejón que se llamaba Callejón Bombilla, en esos años. Acacé un 3 de agosto, llovió terrencialmente y me pasé en bote de collico aquí, a las ánimas de don, cuando balseaba don Braulio, gatica. Llegué a mi casa, como le digo, al callejón Bombilla, en esos años no había luz. Solo tenía una, dos, tres casitas luz, nada más. Nosotros para enchar leña, la tenía que quedar la leña en la calle, porque el callejón era para una sola persona pasando. Porque ahí los que dieron calle fueron los dueños de los terrenos que hicieron calle muchos años después. Más para acá era todo campo, árboles de castaña, animales. Y después venía la charán. Después de este tremendo, estaba Calzados Baez, la fábrica de Pita en esos años, aquí en las ánimas, cuando llegué yo al 63. Emasil, que ahí trabajaba mi esposo. Estaba la universidad, allá arriba también, que era donde habían trabajadores. Luz teníamos nosotros, pero agua no, puro pozo. Y para comprar teníamos que ir a la charán. Y el otro negocio, que era la señorita ajena, que estaba yendo para allá, para arriba, para la gruta. Esos eran los negocios que teníamos más cerquita de la casa. Estaba en esos años el señor Sangüesa, que era de Coyico, que tenía como varias micros. Y si no, a pie nomás, puro. Por la semana valdiviana, los niños iban y volvían a pie a la semana valdiviana. Porque eran otras épocas jóvenes, donde no había miedo de nada con el favor de Dios, no como ahora. Llegar al centro era lejos antes y las micros eran tan cacharritas, tan lentas para caminar. No como ahora, usted toma un colectivo, toma un auto y va mandando nomás y compra. ¿Veis? Como tenemos aquí nosotros el supermercado de las ánimas, puro, no demoramos nada en ir, puro. Antiguamente no teníamos, puro. Antiguoante La historia de las casas que forman nuestra villa se remontan a los años 80, cuando en la industria EMASIL S.A. un grupo de empleados constituyó un comité de vivienda, el que se organizó y postuló al subsidio habitacional en 1981 con la empresa constructora Fulcade. Hoy nuestra villa abarca el sector geográfico comprendido entre las calles Avenida Mata, intersección con calle Bombero Hernández por el sur y pasaje Bombero Solís Córdoba por el norte, siendo su límite este la avenida Pedro Aguirre Cerda y su límite oeste el final de la calle 19 de junio con el pasaje 3 de la misma villa. Aquí la villa ha sido siempre normal, no han habido problemas aquí. Muy, muy, bueno, algunos han hecho algunas transformaciones, pero otros que no, pues se han mantenido igual nomás. Yo por lo menos me encuentro en forma normal en la parte donde estoy, estoy bien. Bueno, yo antes trabajé mucho en construcción, pero en los últimos 20 años o 22 años trabajé en el Instituto Alemán. Aquí lo que estábamos nosotros, en la viña, la Charan, esa era la población que estaba aquí y ya cuando nosotros llegamos acá, y esta vino después. Aquí, pues allá hay varios vecinos antiguos que ya no existen, se fueron porque... Llegó su fecha de irse, va para siempre. Nuestro sector está conformado por gente de la clase obrera. Mecánicos, carpinteros, pintores, gafiter, trabajadores del sector privado, jubilados de las Fuerzas Armadas, profesores, profesionales de diversas áreas y dueñas de casa. La Cámara de 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 la el 82 con mis padres yo llegué de 8 años con mis dos padres cuando yo llegué habían 5 casas de mi lado del 19 de junio habían 5 casas todavía y éramos la segunda familia que llegó ahí y el resto era todo tierra barro no había nada porque era una villa que se estaba recién construyendo alguna anécdota importante que recuerde de tu año de infancia bueno muchas anécdotas pero en especial que llegamos al tiempo, a los meses que nosotros llegamos empezaron a llegar más familias entonces había más niños de mi edad empezábamos a jugar típico de jugar con barro de chapotear cuando llovía de sacar los utensilios de las mamás para hacer tortitas y todas esas cosas y eso más que nada bueno y eso que todos casi venían de la misma edad mía porque que de mi lado bueno son todos los hijos de lo antiguo de los padres que llegaron somos todos de la misma edad o 2, 3 años más o menos pero somos de la misma edad era mucho más segura en especial la villa en ese tiempo como había menos gente entonces era más segura para todos para los niños jugar y todas esas cosas yo creo que la villa está bien como está más que nada el tema de la seguridad la seguridad que es en todos lados pero yo encuentro que la villa es bonita es una villa que es tranquila hay mucha gente adulta entonces es tranquila la villa bueno cuando yo llegué acá el pasaje donde yo vivo era ripio obviamente ripio en el invierno barro agua llegabas con el barro hasta las rodillas hasta los tobillos ponte tú mucho sacrificio para vivir ahí porque en ese tiempo era solamente como un callejóncito angostito a la entrada de Pedro Aguirre Cerda y ya para adentro era como más ancho y en esos años le decían el callejón Bombilla y ahí no alcanzaba a pasar ni un auto para afuera desde el pasaje hasta Pedro Aguirre Cerda y después ya con los años expropiaron colocamos agua en el año 93 pavimentaron después con los años alcantarillados y así hemos ido mejorando el pasaje ahí sacamos una sola vecina sacaba agua desde la calle con esas mangueras negras y ella nos convidaba a Agüita a nosotros porque yo cuando yo llegué yo sacaba agua de pozo y con esa agua de pozo se supone que lavábamos hacíamos el almuerzo todo eso y después la vecina le fue convidando como a los otros vecinos y yo era la que tenía que andar en la municipalidad y en esos años en el 93 esperando a mi segundo hijo así con mi panza así grande andaba ahí para arriba y para abajo que los medidores que las cañerías que esto que lo otro también en esos años nosotros fuimos como los folcloristas antes que llegamos al pasaje y por ejemplo para las fiestas patria hacíamos carrera en saco con todos los niños del pasaje bueno en ese tiempo habían hartos niños en todo el pasaje unos 20 25 incluidos los míos también lo que hacíamos hartos nosotros en el pasaje nosotros como matrimonio folclor enseñábamos a bailar cueca había un galpón grande como en la mitad del pasaje y eso lo adornábamos para los 18 y ahí bailábamos le enseñábamos a los niños mi esposo se ponía falso o vestido y para enseñar a las niñas y tocábamos guitarra cantábamos bailábamos o sea siempre fuimos activos en el pasaje nuestra junta de vecinos pertenecía a la jurisdicción de la junta vecinal Carlos Acharanarse pero ante la necesidad de organizarnos y trabajar por cosas más propias de la identidad de nuestro sector se decidió crear una nueva entidad vecinal años antes se había creado un comité de pavimentación para lo que fueron sus calles principales posteriormente otro comité se formó para efectos de un proyecto de pavimentación del pasaje bombero Solís debido a que este último proyecto tuvo en sus inicios complicaciones que requerían una organización más grande de respaldo se decidió crear una junta vecinal que trabaje por el sector y sus vecinos es así como nace la junta de vecinos el progreso que fue constituida el 18 de enero de 2006 en la escuela 39 de las ánimas actuando como ministro de fe el señor Peter Zipper en representación del alcalde de la comuna la concurrencia fue masiva quedando constituida en primera instancia por más de los 200 socios requeridos para tal efecto lo cual fue muy aplaudido por las autoridades presentes en el acto de la comuna Música Yo llegué en 1984, el 27 de diciembre. Me acuerdo porque nos vinimos de la casa anterior que rendábamos, cuando nos entregaron esta, con el arbolito pasco armado arriba del camión. Que era una villa que a mí no me gustó mucho, pero con el tiempo no me fui adaptando. Es que yo venía de la Villa San Luis, entonces el cambio fue bien brusco. Porque la calle no era pavimentada, por ejemplo, pero después entre todos los vecinos, reuniones, nos pusimos de acuerdo, empezamos a trabajar y la municipalidad nos ofreció el mano a mano, que se llamaba en ese entonces. Así que con eso hicimos muchos beneficios. Trabajamos todos los vecinos para salir adelante con eso, hasta que lo logramos. Yo para ser muy sincera y muy franca, yo no cambiaría nada de la villa. Tengo buenos vecinos, todos, nos saludamos todos los antiguos, digo antiguos del año que llegamos. Y los que han llegado después también, al menos yo en ese sentido no cambiaría nada. Tengo buenos vecinos. Fui muchos años presidenta de aquí de la Junta de Vecinos de la Charan Arce. Tengo mucha gente conocida, muchos niñitos que conocí muy chiquititos, que ahora son incluso abuelos. Entonces, sí, me llevaba muy bien con los equipos de fútbol, ya sea al Rancao o a la Charan. Ahí yo trabajaba codo a codo con los chiquillos porque se me fue fácil conseguirle tenías completas de fútbol. Entonces, porque a mí me enseñaron a trabajar el presidente de la Junta de Vecinos 26, que era Don Juan. Así que, él me enseñó cómo tenía que hacerlo, nosotros hacíamos todos juntos, hacíamos a una parte o a la municipalidad, con la gente que había que contactarse para conseguir un uniforme para 12 personas de fútbol. Y lo conseguían. Entonces, los chiquillos no me querían por esa parte. Todos los chiquillos de la Charan me quieren por eso. Bueno, yo soy de la primera etapa. Cuando se empezó a construir esta población, yo trabajaba en el Masil, la industria de terciado, que queda en los urdes. Y nosotros ahí formamos un comité de vivienda, ya donde éramos 51 socios. Y la idea nuestra era, nosotros empezamos a buscar diversos terrenos hasta que, con la empresa constructora Furcade, encontramos la posibilidad de comprar acá. Y en esos años, este terreno, toda esta parte era industrial. Entonces, nosotros con la empresa empezamos a hacer las gestiones para cambiar el uso del terreno industrial a habitacional. Ya, ese fue ahí. Y cuando hubo la postulación al subsidio con la empresa Furcade, como yo decía, ellos nos habían asegurado prácticamente que el subsidio lo íbamos a ganar todo el grupo, porque la idea era construir 50 casas para los socios. Pero cuando salió el resultado, solamente quedábamos cuatro, los que teníamos cinco cargas. El resto le faltó, digamos, en esos años hubiéramos depositado una UF más, hubieran quedado todos. Pero no fue así. Esto fue, llegamos nosotros acá en el año 82, 1982. Y la primera etapa son las casas del pasaje A, ya donde son 12 casas. Las casas de la primera etapa de la Villa Progreso. Era bonito en esos años cuando empezó la Villa, de poco se fue agrandando y hacíamos en cada pasaje. Me acuerdo, para Navidad y Año Nuevo, adornábamos los pasajes. Incluso para el Año Nuevo, varios vecinos sacábamos las mesas afuera. Por ejemplo, en mi pasaje se colocaba música, incluso se bailaba ahí, en el pasaje uno también. Y era una vida más familiar en esos años. Y era bonito porque los juegos en esos años, bueno, yo tengo cuatro hijos, mis hijos llegaron chicos acá. Jugaban, uno era bueno para Rodrigo, para jugar al bolo, el trompo, cosas que hoy día no vemos. También practicaban fútbol. Tres de mis hijos jugaban, jugaron por el Deportivo Progreso. Y había hartas áreas verdes donde los chicos jugaban. Aquí al lado de Inacap había una cancha que después, donde está el... Esta misma calle atrás, donde están los negocios ahora, donde vive la vecina Carmen, donde está el negocio que hay ahí, esa fue la última etapa. Había una cancha también ahí, los chicos jugaban ahí. Después abajo, donde está la escuela, fue la última parte donde teníamos como áreas verdes, donde practicaban deporte. Y todo se fue perdiendo y al final llegamos a lo que hoy día tenemos, que la villa, nuestra villa no tiene áreas verdes. Todo se construyó, se fue por etapas, entonces al final nos dimos cuenta que al final quedamos sin un esparcimiento para los niños. En las Ánimas prácticamente no había supermercados, pues había solamente locales chicos y todo se compraba en el centro. La micro 2 siempre estaba, me acuerdo de la línea 20, colectivos también. Y yo los últimos años que trabajé en la empresa de Macil, trabajaba en Chumpullo y nosotros cruzábamos en botes, aquí en Mata. Había un caballero que era botero ahí, Gatica. Él nos transportaba para allá porque nos le hacía señas cuando estaba al otro lado y los cruzaba en botes para evitarnos esa vuelta al puente, digamos, al centro y llegar a Chumpullo y en esos años no estaba el puente de Santa Elvira que se construyó ahora último. Bueno, el ideal sería que nuestra villa vaya mejorando. Esto, como yo decía, sobre todo en la parte de seguridad, porque eso no habíamos hablado, la parte de seguridad esperábamos poder colocar cámaras, porque hemos hecho proyectos de seguridad, hemos colocado dos veces o tres veces alarmas acá, una vez, tres o cuatro veces, cuatro años, hemos colocado alarmas. Los últimos dos años seguidos colocamos alarmas de esta, con cámaras, o sea, no cámaras, sino que con pantallas y chicharras de esta giratoria, con conexión a los celulares, pero no tenemos cámaras. Y una de las cosas que necesitábamos es colocar cámaras en algunos sectores para mejorar la seguridad de la villa y darle más tranquilidad a los vecinos, porque hoy día, yo creo que todos nos sentimos un poco inseguros, ha aumentado mucho la, digamos, la sensación de inseguridad en todos los sectores. Yo creo que me quedaría acá, aunque a veces he dicho que me gustaría irme de repente, porque uno ve que muchos vecinos se están yendo. Eso, como que, de repente me motiva, digo, yo quiero ver que se vayan todos. ¿Se quedaría por su vecino? ¿Ah? ¿Se quedaría por su vecino? Sí, de todas maneras, de todas maneras, yo no sé si a lo mejor no voy a seguir siendo dirigente, pero igual voy a estar apoyando acá en todo lo que se pueda. Llegué el año 82, acá desde Nueva Imperial, con mi esposo y dos hijos, en ese minuto de 11 y 13 años. Bueno, me gustó la villa porque en mi minuto se veía tranquilo. Llegamos acá, estaban todavía en construcción algunas de las, algunas etapas faltaban. Todo lo que era donde está Inacapa ahora, eso era una pampa de pura tierra, pura cancagua. Las calles eran de piedra. Al final de mi pasaje, donde yo vivo en el pasaje 1, ahí había un, no sé si se llamaría basural, qué cosa era, pero botaban cáscaras, cáscaras de árbol, que de vez en cuando esas prendían. Con el tiempo se hizo un trabajo entre vecinos, mano a mano, en el que se pavimentaron, empezamos a trabajar para pavimentar nuestras calles. Había, mi marido era presidente, parece, del Deportivo Progreso. Se trabajaba harto, las mujeres trabajábamos harto con el, con el Deportivo. Incluso, hicimos una vez un festival, en el mismo, en el pasaje nuestro, hicimos un festival, para reunir fondos. Para también, cuando se pavimentó la calle, reuníamos fotos así, hacíamos cosas en el pasaje, como completadas, como anticucho, como... Pero era beneficio, pero también era una fiesta. Siempre ha sido buena relación. No sé si yo soy buena vecina, o nos llevamos siempre, siempre nos llevamos bien. Nunca ha habido, en realidad, ningún pero. Yo creo que no es mucho decir que casi todos mis vecinos han estado en mi casa. No, no me iría. ¿Por qué? No sé, viendo cómo es Valdivia, yo estoy acostumbrada, encuentro que nuestra villa es súper tranquila. Por lo menos, en mi pasaje jamás ha pasado nada. No, no me iría. No, no me iría. No, no me iría. Yo venía de allá de la Alientur y a papito le salió casa acá. Y nosotros cuando llegamos éramos nosotros nomás, la villa nomás. Donde está Indacap ahora era un sitio grande, tenían ahí animalitos. Y al frente no había nada, también era como un sitio así, no era sitio, sino que era un espacio sin nada. Tenía pasto, tierra, toda esa opción. Y después, cuando llegué, estaba la población general Paredes. De ahí comenzaba el pasaje 1, el 2 y el 3. Y todo eso de adelante no había en casa. Yo no pasé una niñez tan bonita ni tampoco tan mal. Pero lo que estoy viendo ahora, que a la generación que están haciendo ahora, que están ya como entre 10 años, 11, y los chiquititos, está siendo difícil. Yo la encuentro para ellos que va a ser difícil. Porque en el sentido de que aquí, por ejemplo, no nos dejaron un área para que los niños jueguen. Tenemos que salir de esta área de nosotros hacia otro lado para que los chicos jueguen con los juegos que hay, que ya sea columpio, refalín, etc. Y cancha para jugar. No hay nada. Y si andan, andan en la calle, juegan aquí en la calle. Y uno por los vehículos tiene miedo, si no, no los sacan. Y los chicos están tan encerrados ahora con el asunto de, como en todas partes ahora existe el internet, que tienen celular, que table, que se yo. Pero encuentro que ahora la sociedad está muy agresiva. Yo no tengo nada que decir de mis vecinos. Se han portado un 7. A mí me han integrado, no siendo socia, en cierto modo, porque eran mis papás, pero yo siempre he estado apoyando a la junta de vecinos. Ya sea las actividades que hacen, cuando ya no salió la sede, empezamos a hacer actividades con cena. Y ahí yo venía a aportar mi mérito de obra por apoyar a mis papás. Bueno, yo no me iría. Bueno, antes mis papás se querían cambiar. Pero yo ahora que ellos no están, yo no. A mí me van a sacar de otra manera de aquí. No así. Y yo tengo cinco hermanos. Y mis hermanos también están contentos, que mis papitos de su casa, de ellos, su esfuerzo de ellos. Y también a mí me agrada el lugar. No tengo drama. Cierto que uno tenía temor cuando iba a llegar a la universidad, porque uno no sabe. Ustedes saben que a veces en los colegios hay conflictos, pero hasta el momento nosotros hemos estado bien. Y también le da otro realce. Nosotros como vecinos también hemos realzado esta junta de vecinos. Bueno, donde yo vivo en este momento está recién construido, pero al lado hacia Pedro Aguirre Cerda. Y lo del frente, todo eso, no había nada. Era pampa, digamos, en el sector. Fuimos de los primeros que llegamos acá a la villa. Bueno, lo del sector, que estaba todo, digamos, era como pampa al frente. Incluso en algunas ocasiones todavía pasaban animales. De repente parecían liebres, que era así. Era totalmente solitario. Muy tranquilo. Bueno, todavía es tranquilo la villa. Gracias a Dios. El sector, cuando llegamos nosotros, no estaba pavimentado. Era rápido nomás. Así que yo empecé con unos vecinos a conversar del asunto. Y empezamos a ver qué podíamos hacer. En ese tiempo ya estaba empezando el programa con la municipalidad y el Servio. Mano a mano, no me acuerdo bien cómo se llama el asunto. Así que hicimos una invitación a los vecinos para hacer una reunión y elegir una directiva. Darles, explicarles qué es lo que queríamos. Y en esa reunión se armó la primera junta de vecinos, digamos, y la directiva. Yo quedé como tesorero en esa oportunidad. Pasaron como dos años más o menos cuando empezamos nosotros a ponernos... Yo fui uno de los que empecé con el asunto, no es por qué. Hablé con unos vecinos y le dije yo que por qué no nos juntábamos y hacíamos algo para lograr la pavimentación. Y en eso estaba, como le decía yo, en la mano a mano que se llamaban los programas que habían con la municipalidad y el Servio. Sí, bueno, en estas cosas sí siempre hay problemas, ¿cierto? No todos están de acuerdo, algunos todos no cooperan, pero se logró. Las cuotas también eran voluntarias. A mí me tocó, yo como tesorero tenía tres fechas, digamos, donde podía salir a cobrar el aporte de los vecinos. Y también podían los vecinos ir a depositar al banco, porque tenían una libreta en el banco, Banco Estado. Y los otros ir a pagar ellos a mi casa. Había tres opciones. La pavimentación de la calle municipal que es el 19 de junio. Los pasajes. Hasta aquí, esta parte de Barallano, porque como no pertenecía a ellos, ellos lo hicieron después. De aquí, de la sede, poco más allá. Hasta ahí lo hicimos nosotros, logramos la pavimentación. La participación, que sí, me costaría irme a vivir a otro lugar. De partida no me iría así, así como así nomás. ¡Gracias! 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 Nuestros principales logros como organización ha sido siempre el trabajo en equipo organizado. Lo cual, a pesar de encontrarnos con los infaltables problemas propios del área, nos ha hecho salir adelante con éxito en nuestros quehaceres. Actualmente tenemos como desafíos primarios poder ver concretados nuestros proyectos emblemáticos y luego seguir estructurando un plan de trabajo que contemple diversas áreas, tales como confección y ejecución de nuevos proyectos, programar actividades recreativas para nuestros socios y así seguir trabajando en equipo para lograr incentivar día a día cada vez más a nuestros socios a integrarse a esta gran tarea, la cual es de todos y para todos. Nosotros llegamos más o menos como en el 2002, por una necesidad de espacio, porque mi esposo en esa oportunidad se dedicaba a la compra y venta de animales. Entonces acá había espacio, arrendaba un sitio al fondo, al final de la villa y con el tiempo compramos un sitio ahí, porque eso era puro campo al final. Nosotros fuimos los primeros que llegamos al final del pasaje, al final de la villa. Era muy lindo esa parte, como les digo era puro campo, nosotros teníamos una casa grande con unos ventanales que daban hacia el fondo, entonces era lindo en la mañana levantarse, despertar y ver todo el verde, el campo. Todo bonito. Antiguamente entraba una liebre acá, hacía el recorrido hasta la esquina donde está la botillería, pero después ya no sé por qué motivo, se suspendió ese recorrido. Entonces ahora es muy difícil para nosotros la locomoción, sobre todo los que vivimos al final de la villa, tener que salir a veces con temporal hasta el final de la pedra y reserva para tomar locomoción, porque no todos a veces los colectivos igual no pasan seguido. Cómo me gustaría que haya más áreas verdes, juegos para los niños, son pocos los niños, pero hay todavía, quedan los nietos que vienen, que haya más espacio donde poder en la tarde sentarse, qué sé yo, a descansar o a ver el atardecer. Porque eso aquí falta, no hay, no hay un espacio así. Porque a pesar de todo lo que ha habido ahí, no hemos tenido problemas, hemos vivido tranquilos. Con toda la gente que ha llegado, como te digo, cuando nosotros llegamos no había nadie y ahora ya hay como 13 familias, son buenos vecinos, muy colaboradores, serviciales, cualquier problema, nos ayudamos entre todos, entonces no, no, no. Nosotros llegamos acá a la villa alrededor del año 2002 aproximadamente. Bueno, ya teníamos nuestros hijos y necesitábamos un lugar donde construir nuestra casa. Y decidimos acá en Las Ánimas, principalmente acá en Villa Progreso, porque era un sector muy tranquilo y de un ambiente muy familiar. Bueno, lo que siempre me gustó es que los niños jugaban en las calles, muchos de ellos fútbol, sacaban su juguete en época de Navidad y compartían sus cosas. Lo pasaban muy bien los niños en esa época. Yo hace tiempo atrás comencé participando como vecina las reuniones anuales que había, mensuales, perdón, que habían acá y ahora actualmente soy la tesorera de la Junta de Vecinos. De la semana animeña solamente como presencial, nunca como participante activa. De repente mirábamos los desfiles, los carros alegóricos que son muy atractivos y ya este año ya estoy como más, un poquito ayudando un poco más dentro de la organización, así que ahora ya vamos a estar más cerca de lo que es la semana animeña. Bueno, yo creo que lo que nos hace mucha falta es un espacio, un área verde, un lugar que sea de la villa como para que los niños puedan salir a jugar y los jóvenes puedan tener un espacio también para ellos. Yo soy la cuarta generación que vive ahí. Vivieron mis mis abuelos, fallecieron más o menos de 100 años, después viene la otra generación que viene siendo mi abuelita que murió casi de 80 años, después viene mi mamá que actualmente tiene 76 años y después yo. Bueno, de hecho, como yo nací ahí, hemos estado siempre, o sea, antes que existiera la Villa Progreso estábamos ahí porque mi familia eran los dueños del pasaje bombero Patricio Solís que está paralelo a 19 de junio. Entonces nosotros estamos ahí desde que se construyeran, cuando eran tan solo una, eran pampas en realidad. Es que hemos estado siempre. Y me lo recuerdo ahí jugando en las tierras que hoy día son la Villa Progreso, 19 de junio, porque eso nos quedaba al frente de la casita que teníamos nosotros, jugando con mis primos, cuando no existía nada, antes que se empezara a construir nada. Y eso, o sea, eran pampas, primero pampas donde vivían animales, después pasó a otros dueños, pero pasó mucho tiempo hasta que empezaron a construir. Bueno, obviamente en esa época no existía ni la luz eléctrica, ni el agua potable. Yo me crié, o sea, nací, me crié y hasta más o menos, perdón, hasta más o menos la adolescencia, recién ahí o un poco más, llegó la luz eléctrica, llegó el agua potable, pero nos criábamos todos con pozo y con vela. ¿El sector rural? Claro, sí, sí, después se transformó en lo que es hoy día un camino pavimentado, o sea, eso ni lo soñábamos. Ahí no existía, digamos, ni el puente Callecalle, mi familia, mis bisabuelos, para ir al centro que es hoy día, que ellos en esa época le decían al pueblo, ellos tenían que atravesar, irse por el bote, por el Coyico, atravesar Coyico y desde ahí llegar hasta el centro que es hoy día y que en esa época le decían al pueblo. Bueno, primero empezaron a haber unas cuantas micros, unas cuantas micros, si hoy día nos quejamos de que la locomoción se demora, en esos años atrás, cuando yo era, de hecho, estudiante, costaba muchísimo porque yo creo que abrían dos micros y había que esperar que dé la vuelta y después tomar la otra. Al día de hoy yo creo que hay más de 20 micros y igual, o sea, hoy día nosotros nos quejamos que demora, pero en esa época era, además que el sector de las ánimas siempre ha sido muy lento en lo que es locomoción, antes es peor. Bueno, que la cuiden, que la protejan, que la quieran, que la respeten, que respeten a sus vecinos, que sean respetuosos con los adultos mayores, que cultiven la naturaleza, que sean respetuosos de la naturaleza en realidad. Eso les diría. ¡Gracias! 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 Bueno, este proyecto nació por la necesidad de... la verdad es que nos dividimos como los FNDR entre la directiva y a mí me tocó el área cultura y me pareció interesante poder plasmar en algo, en un proyecto, la historia de esta villa, porque no la habíamos hecho y, bueno, la población está envejeciendo y me gustó haber dejado un recuerdo para las generaciones futuras. Bueno, yo llegué acá cuando tenía... estaba en el primero medio, tenía 14 años, entonces ya ha pasado harto tiempo, tengo 50 y siempre, y quise dejar una huella, es como dejar huella, dejar historia de lo que hemos vivido, porque durante todo este tiempo, desde que se formó la Junta de Vecinos, antes había un par de proyectos que habían trabajado sin Junta de Vecinos, porque no había, y quise dejar eso, o sea, en el fondo, historia, huella nomás para las generaciones futuras. Entonces, encontré muchas fotos de vecinos que ya no están y que han hecho cosas, han hecho cosas importantes, han sido vecinos participativos, siempre fueron participativos, siempre estaban en las reuniones, también había, al principio cuando nació esta Junta de Vecinos y cuando llegamos a concretar esta sede, la gente participaba más, entonces, no sé, ojalá que este proyecto sirva para que se vuelvan a reencantar con su Junta de Vecinos. Bueno, la Junta de Vecinos, en fin, es integrar a todos tus vecinos para proyectos en común, ya sea, como lo hicieron antaño, participación participativa, cuando no había pavimento, los vecinos se unieron, hicieron beneficio y sacaron a flote su pavimentación. Después, los vecinos de Bomberos Solís, por ejemplo, se unieron como comité y lograron su alcantarillado, el muro de contención y todo. Nosotros mismos nacimos como Junta de Vecinos a raíz de ese proyecto, del de Bomberos Solís, apoyando, que era una organización que tenía más peso que un comité, digamos, a nivel gubernamental. Entonces, nació la Junta de Vecinos para apoyar y siempre ha estado, ese es como el fin, apoyar las necesidades de cada uno de los vecinos. Bueno, vecinos, la verdad es que me emociona participar en este proyecto y los invito la verdad a volvernos a unir como antes y como siempre he debido ser en pro de causas comunes. Yo creo que no podemos ser tan solitarios si tenemos como acompañarnos entre todos, saludarnos cuando nos vemos, compartir experiencias a lo mejor reírnos un rato, juntarnos en la sede para contar un chiste, para participar de una reunión, no debe ser algo, no debe ser algo latoso. Debiéramos juntarnos porque sí, porque es bueno juntarnos, porque es importante conocernos, es importante conocer al que vive al lado y al que vive más allá. a veces la gente pasa la vida y no sabes quién o cómo el otro puede ayudarte a ti. Yo creo que entre todos tenemos que tirar esta carreta que se llama Junta de Vecinos, que se llama Comunidad y ser hermanables, porque creo que esa es la razón de vivir, ser felices y vivir en comunidad. Yo los invito a participar de las reuniones, de las actividades, de la puesta en escena final que va a tener este proyecto y espero que tengamos muchos más. Y mientras yo viva y viva en esta villa, porque uno no sabe lo que puede pasar mañana, siempre pueden contar conmigo para lo que sea y si puedo aportar, aquí estaré. Música Música Emplazada en el histórico barrio de las Ánimas, la Villa del Progreso desde un principio fue habitada por personas de esfuerzo, resaltando la unión de sus vecinos, la solidaridad y participación. Hoy es una villa llena de buenas personas que trabajan en conjunto por y para sus vecinos, haciendo de esta villa un ícono en el habitar valdiviano. Música 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 Rescatando la historia de nuestra villa mediante el relato de sus habitantes. Música Proyecto financiado Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional del Gobierno de Chile y ejecutado por la Junta de Vecinos número 89 Villa el Progreso Música Música